Está complicado, está complicado, cada vez se complica más, pero bueno, yo encantado, yo con buena gente como tú, que se re muy bien y con una mujer guapa al lado estoy aquí, contáis conmigo para lo que queráis. Bueno, pues espero que siga disfrutando de la retransmisión desde casa, sé que mañana tiene que trabajar y fuera de Cádiz, gracias por haber estado aquí. Encantado, muchas gracias Julio. Encantado, contáis conmigo para lo que queráis. Lo sabemos Julio, lo sabemos. Ahí está sobre las tablas ya la siguiente agrupación de La Noche, antepenúltima de esta séptima de abono, una chirigota, Miriam. De Cádiz, Cádiz, 3.000 años de historia. Presentación. Hola, soy Juan, ¿cómo eres? Morena, ojos verdes, 1'25", ¡qué bajita, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pesa 1'25". ¡Vale, vale! Vamos por otra. Hola, soy Juan, ¿cómo eres? Rubia, ojos marrones, ¡ohé! ¡Como a mí me gusta! ¿Qué como soy? Rubio, metro ochenta, ojos azules, que si tengo fotos, es que... Man, fórmate al ordenador. ¿Que te cuentas lo de mí? Ahora mismo te lo voy a decir. Me llaman el desaparecido, porque de casa no he salido. Yo no he salido ni ayer ni voy, pero salido sí que lo estoy. Me dicen el desaparecido. Él nota que nunca está, viviendo en esta sociedad. Augusto nunca me he encontrado, porque me encuentro más perdido. Que falete natural, que llaman el desaparecido. Él nota que nunca está, y que me paso dos días en mi cuarto. No salgo ni pa' mear. Yo tengo en mi cuerpo un dolor, que no se puede soportar. Que mi madre, en vez de arrojarme, a mí me pone a ventilar. Me llaman el desaparecido. Él nota que nunca está. Me llaman el desaparecido. Y esa no es la verdad. Otra vez me he conectado, pues yo que el año pasado andaba un poco cansado. Y tuve que cerrar sesión, y aunque con él ni he cambiado. Y un subario renovado, me presentó otro añito en carnaval. Con ilusión, para grabar, para reír, para soñar, para cantar. Con la pila bien cargada, para dar guerra en el falla. Y evitar que algún canalla nos deje sin ambición. Los nervios los voy soltando, y ahora quiero demostrarlo. Y puesto ya por fin para jugar. Llega los frikis a tu carnaval. Llega los frikis a tu carnaval. Presentación de esta agrupación que nos llega desde Cádiz Capital, Miriam. Cádiz, 3.000 giros de historia metidos en la red. Se declaran como frikis sobre las tablas de este escenario del teatro. Pero falla, y con todo el kit completo, Germán, de ordenador. Y con una autoría de letras de Juan Manuel Osorio Villegas. Y música de Alejandro Villegas Jiménez y Juan Miguel Villegas Mejía. Dirección. De Juan Manuel Gómez García, un presupuesto de 3.000 euros. Y una representación legal que coge a cargo de Juan Carlos Cruz Ceras. Recuerden que el año pasado no estuvieron sobre las tablas, pero que tienen una dilatada trayectoria, Miriam. En 2006 fueron los gagos los huevos. Uf, qué copas. Los gangongonguenos. Por Dios. Lo he leído como más de la cana, ¿no? Sí. A estas horas, ¿qué vamos a pedir? Primer paso. Paso doble. Paso doble. Tierra. Precioso. Maneada por la sal. Plata. De crellita marineras. Donde se funde el cielo con el mar. Y la gracia divulga su andar sobre la arena. Aquí roga el viento del sur. Un besito de puma. La niña del agua. Y al poco cerró una guerra de vendaval. Que llena de barro la puerta de la casa Aquí donde el cielo presta el azul A la pluma de la andaluma que le escriba sus amores Y crece la flor de la libertad Regaita de dignidad, de algrimitas y sin sabores Aquí se junta la mar, la mujer, la playita y la luna Y que mi maestra ya con esa luz como cabín Ninguna Piropo en el primero de los pasodobles de estos frikis de internet Parece que buscan novia a través del ordenador Como también nos decía en la presentación Y de Hannah Montana también es un friki De Hannah Montana, yo es que no sabía quién era Hannah Montana, ¿tú qué ves? Hannah Montana, Germán ¿Yo? Sí Yo soy Germán ¿Tú qué ves? Digo, ¿tú ves Hannah Montana? Yo no veo a Hannah Montana, no te había entendido bien Está ahí el cartelón Yo sé que a mi sobrina le gusta mucho, pero... Todavía no ha llegado a eso Bueno, mañana presentamos así Germán con las zapatillitas de peluche Y el pijama La verdad, ellos son muy originales Digo Y ellos se vuelven a levantar después de haber hecho el pasacal y correspondiente Para interpretar la segunda letra de Paso Doble Chirigota de Cádiz Un día del cielo Dice a la carta La niña que levanten en la cabeza A ti, ¿qué te puedo decir a ti? Simplemente que sea feliz Y al amor no cierre la puerta Yo sé que tu vida debe seguir Y mientras que te veas feliz Más cortita será mi espera Y si lo encuentro, te juro por mí, no debes preocuparte Porque yo vengo en el resto de la terriba Pa' volver a ganar Morales Segunda letra, Miriam, de Paso Doble De esta Chirigota de Cádiz A buscar mi carpeta Que se me había escapado 3.000 gigas de historia Netitos en la red Y lo raro era Que pocas agrupaciones ha habido Dedicadas a Internet Cuando realmente es un tema Que da para mucho, ¿no? En una agrupación carnavalesca Miren ahí a Changui Los Clines Nachuche La verdad que tiene que haber mucha gente como ellos Ahora mismo viendo Onda Cádiz a través de la agenda La transmisión del carnaval A través de www.ondacadiz.es Chirigota de Cádiz Que se prepara para la tanda de couplet Con poco público en el teatro Cuando es la una y media ya de la madrugada La cosa van a mejor Ya le hablan a Zapatero en la Casa Blanca Y en el deporte español Ya no pierden los torneos Todo lo gana Tampoco tenemos crisis El cabino se ha notado Porque antes de que llenara Ya estaba medio cabiparao Un negro en la Casa Blanca Cha-Cha O si que ha cambiado esto Un pájaro pero afuera Cha-Cha La hacienda que pintoresco Han cambiado tantas cosas Que juro que no te miento Que le iba a cantar a la nifra Pero esta obra no la encuentro Para grabarlos con paz Que enero no va a amar Porque después de enero viene febrero Y ya estamos en carnaval He visto por internet He visto por internet Cha-Cha Que ahora pueden comprar Centrosos de luna Quien quiera lo puede comprar Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha Pero solo un trozo Cuesta ya una fortuna El Presidente de Chelsea A su boda llegó tarde Y compró un trozo de luna A su parienta Pa' compensarle Yo tengo un primo en la riña Cha-Cha Que de dinero anda caso Y le tiro a su Antoñita Cha-Cha Antoñita por si acaso Si llegó tarde a la boda Pa' mí tiene que azotear, no tengo ni pa' comprarte una media luna en la chicanea Para grabarlos con paz, enero él no va a mar Porque después de enero viene febrero y ya estamos en carnaval Pues están a un deco play y ya lo ven ustedes, ese estribillo Felicidad porque están ya en carnaval y siguen haciendo tipo El primero, bueno, pues todos los cambios que ha habido, la entrada de Obama en la Casa Blanca Y sobre todo el remate con el cambio de ubicación de las ninfas Que ha dado para más de una copla, al menos hasta ahora Entre las ninfas como el jurado del concurso oficial de agrupaciones Que también se ha mudado de palco, se nos ha ido a la acera de enfrente Ahora son de nuestra acera y tenemos en la acera de enfrente a los compañeros de la radio Ya llegará el momento Koala en unos minutos Y ahora están sobre el escenario los componentes de esta agrupación Chiricota de Cádiz que sigue jugando con el público Y las ninfas que quieren animar a esta agrupación Claro que sí, hombre, que hay muy poquitas personas El detalle, hasta el último detalle, fíjate la silla ¿Les cabe ahí el culete en la silla? Germán me pregunto yo, porque aquí estaba sentado Está sentado levantándose, es una silla de playa, es una mesa de playa también La mesa del ordenador Mañana te voy a poner una sillita de esa aquí Tú tienes hoy muchas ganas de WhatsApp y yo tengo ganas de escuchar coplas Y me imagino que la audiencia también Siempre debe el fútbol, velo, coche o la moto Tú prefieres ver Goku, coche o terremoto Se anteca la playa a tumbarte en tu hamaca Tú te va a un salomanga, defrazao de chihuaca Has caído, sí señor, eres friki como yo No te vayas a enfadar, ser un friki es genial Siempre de una cena en el arte serrano Prefieres cena en casa viendo tu gran hermano Siempre de una pipa rubia despampanante Prefieres que al turismo, sigo un cáter volante Oh... Oh... Tú eres friki picha Tú eres fonto Dale ya me ligue mamas El puceleguen Sí buple me es frice Siempre de jule ¡Eh, eh, eh! Ella echó a Meliga, a una mujer le puse la cama Me tiguió, me tití, me empecé a desnudar ¡Ah, ah, ah! Mira qué cuerpo, mira qué brazo, mira qué pierna Esto es un matinazo, ella me miraba y yo rezaba Que no me vea la cara, que no me vea la cara ¡Ello! Que tú la quieres ver ya y yo voy a hacerte sufrir Que están llamando a la puerta, se te acabó el estricti ¿Quién es? Soy yo, espérate mamá ¿Por qué? Soy liado, ¿por qué? Es que estaba imprimiendo y se me acaba el papel ¿Y qué hace niño? Cantísimo cline, encima la mesa está resfriado Sí, sí, mamá, eso va a ser Toma unos termagiles, estás calentito, muy acalorado Sí, sí, caliente, ya lo sé Dime quién es esa niña que está en la pantalla con tan poca roba Tú no estás imprimiendo, tú lo que estás haciendo, te calla la boca Ella es de pa' allá Ella es de pa' allá Ella es de pa' allá ¿Quién pido miedo, niño? Todo día metió en mi cuarto, con este ese liado No ayudó en a mi madre, mi cuerpo lo mandaba Y el niño de mi hermana, mi sobrinita ñoño Y ella propia, mi hermana, a ver, se lo deja en el coche El niño es un coñazo, no me deja a mí tranquilo Yo rompe todo, no hace caso ni a lo que le digo Lo hago correr, lo hago saltar pa' que se quede mal mío Pero al final es el tito, el que se queda a dormir Tito me suje, tito me suje, tito me suje, tito yo le voy Tito yo juego, tito yo quiero, tito la leche voy Tito un ratito, tito un ratito, tito la playboy Tito me deja, tito un momento, tito un niño ¡Fuera! ¡Éllate pa' allá! ¡Éllate pa' allá, te estoy hablando, niño! El mes en día una pipa me agregó Y a esa pipa en una noche conocí No paramos de hablar Y yo no lo sabía ¿Quién me lo iba a decir? Que cuando yo te conocí Era mentira que te llamaba María Era José María Tú quisiste quedar Y como un hombre contesté Como cualquier varón así contestaría Tú no me importaría Tú no me importaría Me damos una noche nada más Nada más Nada más Tito, nada más Tito, nada, 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 nada más Nada, 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 nada más Tito, nada, 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 El concurso lo tengo más que controlado, me trago todos los pases, quiero ser como Juanero, saberme el concurso entero, tu sueño acorde su piel a ser el calio, ser más greco, yo con ser Juanero, soy raro y eso es lo que hay. Por si te vuelvo a perder, quiero salir de esta habitación, dejar a un lado mi ordenador y me entra en el calor frío. Y es que hoy he vuelto a nacer, que en esta tabla rendió a tu piel, por eso que a ti ir a ti estaré, más por siempre agradecido, por si te vuelvo a perder, por si te vuelvo a perder. Déjame a casa, llevarme un poquito de arena pegada a mi piel, la sonrisa de una dispara, aplauso de un parco, el arte de un cumple, para poder detener, yo no te quiero perder. Yo no te quiero perder, quiero que guardes mi topla como tanta otra, guarde yo de ti, para que el año que viene cuando vuelva a verte te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí, yo no me olvido de ti. ¡Esa es! ¡Gracias!